Tuvimos el año pasado una mesa técnica donde pudimos hablar con el sector de la salmonicultura, con el sector de los trabajadores embarcados y pudimos generar, no solamente con ellos, sino que con todos los trabajadores que tienen jornadas excepcionales de turno, una mesa técnica que pudiese recoger cuáles eran las necesidades, no solamente del archipiélago, sino que también de la región. Eso nos permite hoy día tener un proyecto de ley con una mirada también desde las regiones, desde nuestra región de Los Lagos. Por cierto, muy contento porque además tuvimos un apoyo transversal de los parlamentarios de nuestra región. Aquí es importante manifestar la decisión del presidente de la República, don Gabriel Boric, para que esto se haga realidad. Ya fue votado, ¿no es cierto?, y esperamos pronto que se comience el trabajo en cada uno de los lugares de nuestro país. Estas cuatro horas que van a servirnos para la familia por los tiempos que van a quedar, y va a llegar esto aproximadamente indirectamente a 15 millones de personas. Chiloé.news